Música Bueno, nosotros somos Gallagro La empresa nuestra se dedica a la venta de maquinaria en general Estamos presentando, digamos, un poco los productos Bosch Que se asoció con Matermac, que son los dosificadores neumáticos para siembra De todo lo que sea la agricultura de precisión Tanto sea como corte surco por surco para tener variable en lo que siembra Y fertilización Bueno, en este caso también estamos con Fadimac Como pueden ver, digamos, es una máquina que ya está hecha neumática Es nueva Casualmente, bueno, se la adquirió la Arachide Y también, bueno, nosotros hacemos las modificaciones a sembradoras usadas Claro Que tienen sistema mecánico Y le ponemos sistema neumático A cualquier tipo de sembradora, digamos, sea el año que sea Nosotros adaptamos a este equipo Lo hemos colocado hasta para sembrar grano fino Digamos, como sea trigo, avena o algún tipo de cultivo, digamos, que sea grano fino Hasta maní o poroto, digamos, que según los sectores, digamos Bosch toma un tipo de sociedad Bueno, se complementa con Matermac Para darle todo lo que es precisión El desvío de semillas La compensación en curva Los doble golpes Bueno, todo lo que es la parte de precisión Para que vean y entiendan un poco, digamos, cómo es el tema Normalmente, acá pueden tener las dos comparativas En el caso este, que está aplicado el motor Se elimina todo lo que es transmisión Porque el motor hace de transmisión a lo que es el dosificador Y a la vez de hacer transmisión También hace corte surco por surco Y hace la variable en siembra Ese motor va aplicado ahí Y esto va alimentado con una fuente Una fuente de energía, digamos, que va colocada en la máquina ¿Y en el tractor? En la máquina En la máquina Va colocada en la máquina Se independiza de lo que es el tractor, digamos Acá entra la semilla Esta es una placa En este caso, digamos, estamos mostrando una placa de maíz Esta es una placa de maíz Esto es un razador, digamos Esto, el aire chupa Pega la semilla Pega la semilla Pasa por el razador este Saca la que sobra Queda una semilla Acá hace el vacío, que se le llama Y ahí cae verticalmente, digamos, para hacer Bueno, sembrar, digamos, a través del tubo Cuando vamos a hablar de precisión Nosotros La velocidad correcta está entre 7 y 8 kilómetros, digamos Vamos a ver el agua Vamos a ver el agua Vamos a ver el agua